Yecapixcla, Feria de la Asesina y Tianguis Grande, 2014, del 16 al 27 de Octubre, no te lo puedes perder. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer que nos acompañe en una emisión más del sitio informativo. Hoy estamos transmitiendo desde los patios del tren escénico de Cuautla. Lo invitamos a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes voy a saludar a mi compañero Rosendo Santos Merino. ¿Cómo estás? Bien Gaby, afortunadamente disfrutando de este clima que tenemos en la heroica ciudad de Cuautla. Ya preparándonos, ya fui a comprar mi pantalón, mi camisa y mis guaraches rechinadores. Porque mañana es el día 30 y es el desfile tradicional con el que vamos a conmemorar un aniversario más del natalicio del generalísimo don José María Morelos y aquí va a ser el escenario para la velada. Así es, en esta instalación, en la parte de atrás si pueden observar, ya se está montando todo el escenario que se requiere para llevar esta tradicional velada cívico-cultural. Con lo que se estarán cerrando los eventos del Bando Solemne y del Mespatro. Y el día de mañana, pues, el tradicional desfile cívico que va a avanzar por primera ocasión en el 30 de septiembre sobre la avenida Reforma sale de Cuautlisco a la altura de la estación de bomberos. Sin embargo, pues, esta vez, de acuerdo a la orden de operaciones del Ayuntamiento de Cuautla, no va a haber participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Van a ser alrededor de 11 contingentes, principalmente de nivel educativo, los que van a estar participando en esta parada cívica. Hay que recordar, el Ejército Mexicano, pues, participó el pasado 2 de mayo en el desfile por el 212 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812 y en esta ocasión solamente va a ser un desfile con participación del Ayuntamiento de Cuautla, algunos municipios aledaños y el Estado de Puebla. Sí, le están dando, privilegiando lo que era anteriormente el desfile cívico. Sí. Anteriormente era cívico y militar. Los militares ahora lo van a hacer el día 2 de mayo, de las declaraciones que nos daba el comandante de la 24ª Zona Militar, que por instrucciones del Presidente de la República van a ponderar ellos el día 2 de mayo. Y en este momento, pues, un clima impredecible en el municipio de Cuautla, a veces nos amanece nublado, a veces con un intenso calor, tal y como se comporta el volcán Popocatépetl, también de manera impredecible. Este fin de semana registra actividad explosiva con fumarolas que alcanzaron hasta los 3.000 metros de altura. Una de esta fumarola con contenido de ceniza que derivó en una ligera lluvia en los municipios de Cuautla y Tetela del volcán durante la noche del pasado viernes, el sábado y todavía el día de ayer domingo, una ligera lluvia cubrió algunos vehículos, algunos toldos de domicilios, fue visible por la población, sin embargo, el Instituto Estatal de Protección Civil descartó afectaciones graves a la ciudadanía por esta lluvia de ceniza. Tome sus precauciones, si ve que está cayendo esta ceniza, pues cierre sus ventanas, protéjase, si usted utiliza pupilentes, pues también retíreselos. Hay varias recomendaciones que las autoridades en este sentido han estado emitiendo. Así es, lo más importante es evitar echarle agua a la ceniza, hay que barrerla, levantarla y en caso de que sea demasiada, pues guardarla en bolsas de plástico, evitar que sea arrojada a las coladeras. Y pues las autoridades ya han estado insistiendo en la necesidad de que la población mantenga las medidas preventivas para evitar al máximo afectaciones, pues el volcán Popocatépetl va a continuar su actividad. Y fíjense ustedes, las rutas de evacuación también conózcanlas ustedes, porque algunas están en malas condiciones. Así es, ya también hemos hecho señalamientos a este respecto, incluso ya la directora general del Instituto Estatal de Protección Civil Georgina Martínez admitió que en las zonas, en las rutas de evacuación donde han sido retirados algunos topes, la población insiste en colocarlos, lo que asegura, pues interfiere con la movilidad de las personas que se ubican en la franja de riesgo volcánico. En caso de ser necesario un desalojo, pues esto complicaría una posible evacuación. Sin embargo, bueno, las medidas preventivas siguen realizándose por parte del gobierno del estado y todas las dependencias involucradas en el plan Fuerza Tarea Popocatépetl y la ciudadanía hay que estar atentos de los reportes oficiales que emita el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y proteja también los recipientes donde esté usted acumulando agua. Y hablando de este tema, miren ustedes, dio inicio a los trabajos de la tercera etapa de la red de atarjeas y colectores sanitarios en la colonia Galeana Sur, con la presencia del secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua, Juan Carlos Valencia Vargas, se puso ya en marcha estos trabajos que desde cuando estaban siendo reclamados por toda esta ciudadanía para evitar la contaminación del subsuelo, porque estaban yéndose a las barrancas, a los canales, a los ríos. Va a ser, son seis, una cantidad muy considerable, muy importante, son dos kilómetros y medio de longitudinales con tubería de concreto, van a invertir dos millones doscientos noventa y siete mil pesos, beneficio de todos estos habitantes. Estuvo presente, como ya lo comentamos, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Morelos, y en representación del alcalde Jesús González Sotero, estuvo el ingeniero Ignacio Guerra Gutiérrez, y el encargado del Sistema Operador de Agua Potal y Saneamiento de Cuautla, el ingeniero González Blanco. Al igual que en la colonia Hermanejildo Galeana, también se están llevando a cabo trabajos en la colonia Gabriel Tepepa por parte del Sistema Operador Independiente de Agua Potal y Saneamiento de esta colonia. Y bueno, posteriormente continuaron con su recorrido, porque Juan Carlos Valencia Vargas y el ingeniero Ignacio Guerra Gutiérrez se trasladaron al poblado de la extracienda del hospital, a una canaleta que le llaman ellos de Aguehuepan, de un canal de Dolores, donde rehabilitaron 820 metros. El ayuntamiento municipal invirtió 100 mil pesos, y se hizo el comentario de que ninguna administración municipal había apoyado. Este va a beneficiar a un gran número de ejidatarios de la extracienda, el hospital. Y bueno, con esto nos vamos a un corte, ¿estés? Un poquito informativo, ya volvamos. Un momento, continuamos. El gobierno municipal de Coautla te invita a que asistas a las siguientes actividades el día martes 30 de septiembre, 10 de la mañana, ceremonia cívica en honor del generalísimo José María Teclo Morelos y Pavón, Plaza y Fuerte de Galeana, Alameda. 11 de la mañana, desfile cívico-militar por Avenida Reforma. Asiste con toda tu familia. Gobierno de Coautla 2013-2015. Es lunes y es día, hay que hablar de fútbol y de toda la actividad deportiva que se ha generado en Coautla, en el Estado de Morelos, en la República y a nivel internacional, porque hay jugadores que están también ya representando a nuestro país. ¿Quién más para platicar de este tema? Felipe Alcárez de Gradas Deportivas. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Cómo está, licenciado? Pues aquí estamos ya para dar la información deportiva que se generó en este fin de semana, que estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno en el fútbol, porque yo creo que es lo que apasiona en el mundo entero. Vemos cómo allá en España ya se, ahora sí que ya se estrenó como goleador ese Raúl Alonso Jiménez, con un estupendo gol de Palomita, que le dotaba el cuarto gol al Sevilla, este Atlético de Madrid, con este extraordinario triunfo. 4 por 0, pero lo que más interesó a México fue el gol de Alonso Jiménez. La verdad que fue interesante, ojalá y así siga, ¿no? El Chicharito, recientemente dos goles. Dos goles, ya los mexicanos van a conquistar Madrid, dicen. Bueno, ahí está este resultado y ya entrando al fútbol nacional, pues vamos rápidamente con la Cuauhtla. Ayer jugaron la fecha 6 aquí en la Roseros Cuauhtla, vino la Universidad Autónoma de Hidalgo, un equipo que es formativo para el grupo Pachuca y que la verdad trae buenos elementos, buenos jugadores. El Cuauhtla empezó jugando bien porque alineó a sus jugadores que no tenía anteriormente por falta de registro, los mete, tanto ahí como este, el que anotó los goles, Zárate, ¿verdad? Yo creo que va a ser buenas cosas, es seleccionado sub-20, una buena presencia, una estatura bastante considerable, unos ochenta y tantos, que la verdad yo creo que va a ser muchos goles. Tiene disparo rápido, fuerte, se sabe cabecear, lo que sea es un buen elemento y ahí con otro elemento que también está jugando muy bien Sánchez por el lado derecho, que hizo buenas inclusiones. El partido se prestó, las condiciones del campo, todo, un día bueno para ganar, lamentablemente se nos escurren dos puntos que los dejamos ir de último momento, pero pues hizo el esfuerzo, ya está y ya vuelta a la página y el partido que viene, ¿no? ¿Un marcador justo? No, 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 para nada, la verdad nosotros estuvimos buscando siempre ganar, nos volcamos al frente, lamentablemente dos errores pues nos traicionaron ahí y pues se nos escaparon dos puntos. ¿Cómo te has adaptado con el equipo, siendo tu primera temporada aquí con Coautla? Bien, bien, gracias a Dios, los compañeros muy amables me han recibido bien, me han brindado todo su apoyo, al igual que los profes y me he sentido muy cómodo, gracias a Dios, y los resultados se están dando, ¿no? poco a poco. ¿Qué esperas para la temporada? Pues primeramente campeonar, ¿no? Y posteriormente buscar el ascenso. Ahí es lo que le falló el manejo de partido a Héctor Vidal, que lo saca antes del minuto 10 del segundo tiempo y se derrumba el equipo de Arroceros Coautla. No supo manejar el partido. Exactamente, no supo manejar el partido y la Universidad de Hidalgo empezó a crecer, anota en el primero que fue autogol, si vamos a analizarlo ahí, está el autogol que nosotros lo cantamos como gol del equipo de Arroceros, fue gol para el equipo de la Universidad de Hidalgo, pero fue un autogol del Coautla, ¿no? Y ya después viene la reacción de estos hidalguenses y empatan a dos. Fue la otra cara de la moneda, la de la jornada 4 del Coautla, cuando recibió la Universidad Nicolaita, el empate a tres. Exactamente, y fíjese que ahí está esta situación. Los resultados de esta segunda división son, a alto rendimiento Tuzo, vence 2 por 0 a la Universidad Michoacana, América Cuapa da cuenta de Patriotas 3 goles por 0, Pumas Naucalpan derrota al Centro Universitario 3 goles por 1, Chimalhuacán y Zitaco era una bronca tremenda en el vestidor, se suspende el partido y ¿qué quiere decir? Que la rama va a dar quien gana este partido o queda empatado o se vuelve a jugar. ¿En la mesa? En la mesa. Campeche, Cañones de Campeche pierde con Selva Cañera, esta Selva Cañera que vuelve a repuntar y llega a 5 goles por 0, derrota ya a Campeche. Alebrijes de Oaxaca pierde con Lobos Prepa 1 por 3 y Coautla, como ya mencionamos, empata 2 con la Universidad de Hidalgo. Ya en la división de ascenso lo que más nos interesa es Zacatepec, jugó aquí en el estadio Agustín Coluco Díaz, el nuevo estadio, y empata con el Atlante, los potros del Atlante a un gol. Un partido que se esperaba más por el equipo Zacatepec, si hubiese ganado ese encuentro tenga la seguridad que ya estuviera calificando para la liguilla, sin embargo ya faltan 3 partidos y vamos a ver si califica. Fue muy difícil. Muy difícil. Bueno, allá en la primera división, partidos interesantes, les decía, vuelve a ganar Cruz Azul, gana la América, los Pumas empatan, la verdad, y Guadalajara, pues empatan, un empate que no les sirve de nada, ¿no? Quiere decir Veracruz, vence a Xolos 1 por 0, los Gallos de Querétaro con Ronaldinho, empatan a 1 con los Diablos Rojos del Toluca, Santos Laguna pierde con la goliza por la culpa de Layún, 4 goles de Miguel Layún a la América, vence a Santos 4 por 1, Cruz Azul derrota León vuelve a la senda del triunfo este Cruz Azul, derrotando al equipo León un gol por 0, Rayados de Monterrey vence al Atlas 2 goles por 1 y Pachuca pierde con Tigres, un partido muy bueno que se jugó allá en el estadio Hidalgo, 3 goles por 2, la Universidad de Guadalajara pierde con Morelia 2 goles por 1, Morelia es último lugar y sin embargo le pega a los Leones. Pumas de la UNAM y Jaguares empatan a 2 goles y Chivas con Puebla empatan a 0, lo que quiere decir que pues el América es el líder absoluto con 23 puntos, ¿verdad? Y la verdad que América, a ver quién lo para, el Trabuco, hay que reconocerlo, es el mejor equipo hasta este momento, pero ya sabe usted que llegando a la liguilla... Se desinfla... Se desinfla... Se desinfla... Y luego que también el otro director técnico que dice que... que Caicinha, ¿no? Que dice que ya ha llegado el América hasta donde está por los apoyos de los árbitros... Así es, digo, una declaración es bastante fuerte y que no tiene sustento... Si debería fuera eso, América cada año sería campeón... Sí... ¿Verdad? La verdad que... El que también se vio contra la espada y la pared fue pues el jugador local de... de... Fue a visitar con el América allá, este, a Torreón, en donde este... Oribe Peralta precisamente tenía con quien... dos corazones de muy partido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, inclusive le aventaron billetes a... Sí... A él diciendo, venido, pero yo creo que un profesional del fútbol puede ir a donde le paguen mejor... Claro... Usted viene a estar en su familia, la carrera es muy corta y yo... Buscan la mejoría, ¿no? Y si están haciendo bien las cosas en un club, pues lo quiere otro, ¿no? En mi pueblo dicen, no veas donde naces, sino donde la haces... Exactamente... Ahora, porque también los que se van al extranjero, ¿qué se tiene que decir de ellos? ¿Verdad? Lo mismo... Exactamente... Claro... Así es que yo creo que mal hecho por la afición... O algunos... Sí, ahora salen los jugadores a dar también su mejor de su profesionalismo al extranjero... Y como son atacados como indios y como en su momento Hugo Sánchez... Entonces, ¿hasta quién cazan? ¿Los atacamos? Pues, ¿qué esperamos de los de fuera? Exactamente... ¿Sólo sabe dónde no los atacan? Los atacan es en Argentina... En Argentina los, vamos, los elevan... Que son cracks, verdaderos cracks, verdaderos astros... Y aquí no, aquí decimos, no, a ver si las... ¿Por qué no hacemos lo de Ronaldinho? Exactamente, ¿no? ¿Cómo se le tiene en qué nivel, en qué peldaño está arriba? Exactamente, aquí lo tienen como un ídolo, aquí en México... Y claro, es un gran jugador... Pero también hay jugadores de mexicanos que están en mejor plenitud porque son más jóvenes... Claro que sí... ¿Verdad? Bueno, así es la idiosincrasia de la afición mexicana... ¿Tenemos los goles? Sí, tenemos los goles de esta jornada 10 del fútbol mexicano... Hay buenos goles, hay que disfrutarlos... También está el de Raúl Alonso Jiménez... Muy bien... Los tiburones de Veracruz vencen a Xolos de Tijuana... Un gol por cero... Gallos de Querétaro y Diablos del Toluca empatan a un gol en el estadio La Corregidora... Santos Laguna no puede con la fuerza de las Águilas del América... Caen derrotados... Un gol por cuatro... Los cementeros del Cruz Azul vuelven al triunfo en su estadio El Azul... Ganan a León un gol por cero... Rayados de Monterrey da cuenta en el estadio Tecnológico de los Rojinegros del Atlas... Dos goles por uno... Los tiburones de Pachuca pierden en casa ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... Dos goles por tres... Los leones negros de la Universidad Autónoma de Nuevo León... Los leones negros de la Universidad Autónoma de Nuevo León... La Universidad de Guadalajara pierde en el estadio Jalisco... Un gol por dos ante Monarcas Morelia... Pumas de la UNAM en su estadio empata con Chiapas a dos tantos... Las chivas de Guadalajara cierran esta jornada diez al empatar a cero goles con los Camoteros de Puebla... En el fútbol internacional el mexicano Raúl Alonso Jiménez anota su primer gol en el fútbol español... Al marcar el cuarto gol al Sevilla en el triunfo del Atlético de Madrid... Cuatro goles por cero... Para el sitio informativo.com... Felipe Alcaraz... Gradas Deportivas... Y bueno ya algo un comentario que se nos quede... En septiembre... Consulta cartelera... www.coautla.gov.mx... Asiste con toda tu familia... Y honremos nuestra patria... Honremos a los héroes que nos dieron libertad... Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015... Decisiones que transforman... Estamos de regreso en... El sitio informativo... Continuamos... Y miren ustedes con la presencia de Guadalupe González Mosqueda... Quien es la presidenta del DIF municipal aquí en Coautla... De también el regidor Ajeo Anaya Crisantos... Y de Hortencia Barreira... Montoya Barreira... Quien es ella... La enlace municipal entre ciudades hermanas... Ellos acudieron a Morelia... Donde se lleva el primer encuentro nacional de ciudades hermanas... Ahí fueron recibidas por el alcalde y el secretario de turismo de ese municipio... En Morelia ellos están convidados para venir aquí a estas festividades... Con motivo del natalicio del siervo de la nación... También hoy este día estarán tomándole protesta a los comités... A varios comités de ciudades hermanas de los municipios... Va a estar presente Gil García... Quien es el presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas... Y de Ismael Pérez... Él es el Comité México de Ciudades Hermanas... Este día al transcurso de la mañana será tomada la protesta a todos estos integrantes... Y bueno... De esto vamos a hablar ahora un poco de seguridad... ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo el estado de Morelos? El delegado de la Secretaría de Gobernación en Morelos, Erick Castro... Demandó una investigación a fondo por el caso de un presunto abuso policiaco... En el municipio de Azochapan... Que de acuerdo a una denuncia ciudadana... Derivó en el fallecimiento de una persona... El funcionario enfatizó que el comisionado de seguridad en Morelos, Alberto Capella... Ha reiterado en repetidas ocasiones... Ha declarado en repetidas ocasiones... Que no se permitirán abusos de los agentes del mando único... En contra de las garantías individuales de los ciudadanos... Del caso Azochapan... Donde la situación empeoró el pasado fin de semana... Cuando un grupo de encapuchados vandalizaron la sede del gobierno local... El funcionario confirmó la detención de 24 personas... Entre ellos mujeres y menores de edad... Familiares de algunos de los detenidos señalados como presuntos responsables... De los delitos de robo en agravio del ayuntamiento... Daños en agravio del gobierno del estado, motín y asociación delictuosa... Reclamaron a las afueras de la Fiscalía de la zona oriente su liberación... Argumentando que se trata de estudiantes que fueron detenidos durante la trifulca... Confundidos con los que estaban llevando a cabo los actos vandálicos en contra del Palacio Municipal... Por lo que demandaron su liberación... La Fiscalía de Justicia ya investiga estos lamentables acontecimientos... Registrados el pasado viernes y sábado en aquel municipio... Dicen que después de la tempestad... Viene la calma... Ya está atendiendo sus oficinas el presidente municipal Rodolfo Domínguez Alarcón... A partir de este día esperemos que así se lleve todo con calma... Algunas cosas que hay que comentar aquí... De acuerdo con las declaraciones de Castro Ibarra... Quien es el delegado de la Secretaría de Gobernación... Pues hace... En ese sentido que serán investigados... En el mismo tenor se conduce Víctor Najera Medina... Quien es diputado federal por el municipio de Ayala... Y él dice que llevarán al Congreso de la Unión... El análisis, el estudio de los abusos que están cometiendo el mando único... Porque ellos... La finalidad no es atacar a los ciudadanos... Si no es darle protección... Y que se agruparon de esta manera en los municipios... Pues para que se diera una lucha frontal... Y no para que estuvieran atacando... Que los más desprotegidos... Están siendo los que están siendo atacados... Por otro lado... Jesús Alberto Capella Ibarra... Quien es el comisionado de seguridad pública en el estado de Morelos... Él dice... Que todos estos ataques... Denostaciones que tiene el mando único... Vienen... Por la delincuencia organizada... E incluso por algunos actores políticos... Porque como ya están próximas las elecciones... Quieren estar llegando... Haciéndose llegar reflectores... Y esto es lo que dice el secretario... El comisionado ejecutivo... Y además... Él mismo agrega... Que todo lo que está ocurriendo... También las inconformidades al interior de las corporaciones policiales... También son producto de la corrupción que anteriormente había... Por la incomodidad que tienen esos grupos... De que ahora los están limpiando... Quien es el primero en estar en contra de la corrupción... Incluso el caso de Azochiapan... En un primer momento se manejó que eran pobladores... Los que estaban inconformes con la muerte de esta persona... Presuntamente por una agresión de agentes del mando único... Después trasciende la versión que no son pobladores... Que reclaman justicia por este hecho... El gobierno del estado emite un comunicado... En el que aclara que este hecho no tiene nada que ver... Con los actos vandálicos que afectaron al ayuntamiento de Azochiapan... Dice que es un grupo de encapuchados... No se detalla de dónde vienen... Sin embargo pues da a conocer una lista de 24 personas... Que fueron detenidas como presuntos responsables... De estos actos en contra de la sede del gobierno de aquel municipio... Y pues la fiscalía anuncia que va a ser una investigación... Y nosotros pues esperamos que esta investigación dé resultados... Y que no nada más se actúe en este caso... Sino que se actúe también en el caso del presunto abuso... Del mando único que saber si derivó o no en la muerte de esta persona... Y también en el resto de los casos que han sido señalados... Los abusos de esta corporación política... Por ejemplo miren señala Víctor Nájera... Y algunas otras que se han hecho las denuncias... De que va un campesino con su machete... Y lo detienen que porque es un arma... Si lleva un poco de leña también lo detienen que porque está cometiendo delitos contra la... Está deforestando... Entonces estos abusos son los que deben de ser investigados... Exactamente y pues nosotros estaremos muy pendientes del curso... Que siga esta información que trascendió durante este fin de semana... ¿Qué más información tenemos? Hay que señalar también durante el pasado viernes... Se llevó a cabo esta feria del gobierno federal... Que está impulsando en las distintas comunidades... Que se llama el gobierno en su comunidad... En esta ocasión se llevó a cabo en el municipio de Ayala... En la comunidad de Tepango... Donde de acuerdo a información oficial... Cerca de mil personas se dieron cita... Para conocer los programas... Los diversos programas y servicios que opera el gobierno federal... En el estado de Morelos... De acuerdo con el delegado de la Secretaría de Gobernación... Erick Castro Ibaja... Hasta este momento se han llevado a cabo seis ferias en distintos municipios... Con una participación de más de seis mil personas... Se informó que la primera etapa de esta estrategia... Inclusa por el gobierno federal... Va a concluir en próximos días en la comunidad de San Carlos... En el municipio de Yautepec... Y ya listan una segunda etapa... Siguientes recorridos en otros municipios del estado... Para seguir acercando los diversos programas... Servicios... Recursos con los que cuenta el gobierno federal... Para el apoyo de la ciudadanía... Bueno y ya que hablamos de feria... Pues que les parece... Los invitamos a la feria del Mole... Que se está llevando a cabo aquí en... Muy cercano en las instalaciones de aquí... Del ferrocarril enteroceánico... Es una calle que se llama Escarmiento... Está aquí a un lado... Bueno, no tiene usted que dar mucha vuelta... Véngase usted aquí al tren escénico... Y en seguridad se dará cuenta... Va a usted encontrar... Va a encontrar mole... De guajolote... De pollo... Y con carne de puerco... Tamales de frijol... Aquí entrevistamos a gente que viene de Totolatan... Mole de piña... Yo no lo había probado... El mole de manzana... Muy sabroso... Mole de guajolote... Entrevistamos ahí a Magdalena Alfaro... Es la hermana del presidente municipal... Y también a diferentes personas que están exponiendo... El mole de Tetelcingo... El mole de Chile Amarillo... Hay exponentes también de Atocpan... En el Estado de México... Es donde se lleva a cabo la feria tradicional... Así que... Véngase usted de aquí... Por sexta ocasión... Se lleva a cabo esta feria... Juan Carlos... ¿De dónde viene? De San Pedro de Atocpan... ¿Qué es lo que traen ustedes a Cuautla? De moles típicos de San Pedro... Como lo que es el vivián... El adobo... El mole verde... El pinole... Chile piquico de limón... Cacahuates... ¿Qué mole traen? Traemos el mole verde... Mole rojo... Y el mole de chile de árbol... Yo soy Tomasa Leonora Cartonga García... ¿De dónde es usted? De Tetelcingo... ¿Qué es lo que trae usted ahora a vender aquí? Traigo... Mole... Traigo guajolote... Mole de guajolote... Mole verde... Tamares de chile... Tamares de brincones... Y a toritas de chile... Y bueno... Hablando de más actividades que se llevan a cabo en el municipio de Cuautla... Dar la felicitación a... A dos grandes escritores... A Hamden Alcántara... Y al ilustrador José Gabriel López Mejía... Ellos presentaron un libro donde la oscuridad penetra... La novela policíaca presentada... Este fin de semana en la Plaza Revolución del Sur... En el Señor del Pueblo... Una gran asistencia... Muy participativo... José Gabriel López Mejía es quien se encarga de dar... Ilustrar toda esta novela... Y logramos platicar con Hamden... Y escuchar las palabras de José Gabriel López Mejía... Las ilustraciones son de un buen amigo de aquí de Cuautla... José Gabriel López Mejía... Eso también es muy curioso... Él y yo trabajamos en Tijuana... Él como reportero gráfico... Y yo como reportero... En la nota roja... Y de nuestras andanzas salieron muchas cosas... Pero él es un fotógrafo que le busca un lado especial a la fotografía... O sea, no es el clásico fotógrafo de la nota roja... Que ahí está el cadáver y órale... En la sangre... No, le busca el lado artístico y deja un mensaje... Entonces esas ilustraciones para mí... Son las que debía llevar la novela... Por lo que vivimos... Por lo que trabajamos juntos... Porque no es la primera novela que yo sacaba... Y él ilustraba... Y dejan... O sea, si tú ves las imágenes... Ya te dan una idea... Te hablan por sí solas... Eso es lo que te puedo decir de las ilustraciones de portada... ¿Dónde conseguiste tu libro? Pues ahorita aquí en la presentación... Porque es una editorial independiente de Guadalajara... Y pues ahí en Guadalajara... Los están moviendo en algunas librerías... Pero igual me pueden contactar por mi Facebook... Que es mi nombre, Jánchez Alcántara... ¿Cómo presento yo esta obra? Como un gran esfuerzo de un escritor que ha luchado 14 años... Para que esta obra llegue hoy a este lugar... ¿Por qué llega hoy a este lugar? Bueno, porque es parte del trabajo... Es parte de la vida de los escritores... Y es parte de que... Como decían por ahí... Esas relaciones te llevan a los momentos exactos... Esta novela nace en el momento exacto... Con la narrativa de Hamlet... Que en lo particular siempre se lo dije... Incluso hasta de broma... Creo que es lo mejor que sabes hacer... Escribir... Pero es lo que más me gusta escuchar o leer de él... ¿No? La novela... Y yo le reconozco verdaderamente... Ese aprendizaje... O esas lecciones que... Que me dio durante una semana y 14 años... Donde aprendí a conocer esa parte oscura, ¿no? Esa parte de recorrer los callejones... De recorrer las zonas donde no llega el alumbrado público... Y nos encontramos cosas que son realidades en muchas ciudades... Hay que emprender a conocer esas partes pequeñas... Esas partes escondidas de las ciudades... Para entender la novela que escribe Hamlet... Y bueno, continúan los eventos artísticos, culturales... Aquí con motivo del natalicio del generalísimo... Don José María Teclo Morelos y Pavón... Y pues vámonos Gaby y Martín... Desde este escenario nos despedimos... Amigos, los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo... Nos vemos mañana... El día de mañana, recuerden ustedes... En punto de las 10.30 aproximadamente... Estará dando inicio este desfile tradicional por la Avenida Reforma... En nombre de mi compañero Juan Manuel Vivar Díaz y de Cintia Chanona... Les agradecemos la preferencia... Adiós... Por el momento estás bien informado... Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo... ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado... Búscanos en Facebook como El Cito Informativo... O Facebook.com, diagonal, El Cito Informativo... Twitter, arroba, El Cito Informa... Suscríbete también a nuestro canal de YouTube... www.youtube.com, diagonal, El Cito Informativo... Y nuestra página de Internet... www.elsitoinformativo.com El Gobierno Municipal de Coautla por segunda ocasión... Hace entrega de 20.000 paquetes de útiles escolares gratuitos... En 61 escuelas primarias del municipio... Beneficiando y ayudando a la economía de los padres de familia coautlenses... Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015... Decisiones que transforman... No Próximo De Coautla... Vamos a ver con el vídeo... ... No, ya más...